Dos personajes de la farándula fueron expuestos en una salidita nocturna, Tula Rodríguez y Carloncho. Y es que aprovechando el fin de semana y que ya no hay grabaciones del espacio televisivo que compartían, ambos decidieron salir, pero Rodríguez no pensó que su hija terminara controlándola porque no quiere que su madre regrese tarde a casa tras su salida con Carloncho. A través de las redes sociales, la también animadora musical, publicó una serie de historias en la que se le ve junto a su hija, quien le pone un horario de salida. Además, junto a ella, el locutor radial es enfocado por Tula, pero le pide que no lo ponchen. Bueno, hoy sábado me tocó salir y hay alguien que me está chequeando. ¿Qué significa esto? mencionaba Rodríguez. A ello su hija agrega, tienes que llegar temprano mamá, no te olvides, y tú tío tienes que cuidarla, señalando a Carloncho. ¿Quién es el tío? ¿Quieren ver? Expresaba la conductora. No, a mí no me ponchen, por favor. No, ya me poncharon, caballero. No te preocupes, tranquilita, al teatro estamos yendo, manifestaba Carloncho. En otra de las historias que compartió Tula en su cuento oficial de Instagram, la conductora fue advertida por su hija para que regrese temprano a casa tras el plan de salida que tenía con Carloncho. En el video expuesto, se aprecia a ambos a bordo de un coche, mientras que la menor se despide de ambos. ¡Gracias!